Hola, un saludo de aquí a su amigo Mauricio Broncolara, clasificado mundial de las 126 libras. Vamos con un gran rival que se llama José San Martín. Sabemos que es un colombiano fuerte que ha enfrentado a los mejores del mundo. Tenemos una prueba fuerte, pero saben que me gustan los retos y lo agarramos sabiendo que mis representantes confían en mí y vamos a lograr una victoria. Tenemos muchos sentimientos encontrados, pero buenos, felices, contentos y motivados. Sabemos que vamos a pelear este 22 de octubre aquí en Nacidad, México, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi colonia. Tenemos un gran espectáculo ahí en el arroyo, sabemos que será una gran función. Los invito este 22 de octubre que no se pierdan mi pelea en el arroyo, no se la pierdan y no estén ahí, ahí estén presentes para la pelea.